Hola, ¿qué tal? Soy Andrea de iMovie y les voy a mostrar un piso en Salamanca. Empezamos. Esta sería la puerta de ingreso. Al ingresar al piso, nos encontramos a la mano izquierda con el salón comedor. Bien equipado con el sofá cama, un sofá individual y el salón comedor. Con muebles con cajoneras y muebles de puertas. El salón da a un patio interior. Esta sería otra vista de lo que es el salón. Y el comedor. Luego encontramos un pasillo distribuidor donde a la mano izquierda estaría la cocina. Queda también a un patio interior, la misma dirección que el salón comedor. Tiene reposteros altos y bajos y viene equipado con lavadora, vitrocerámica, campana extractora, horno microondas y refrigeradora. Además tiene este mueble con cajonería y puertas. Luego nos encontramos con la habitación. Tiene una cama de matrimonio, ropero de cuatro puertas y además cajonería. Tiene una ventana que va al patio interior, la misma dirección que la cocina y el salón comedor. Y un pequeño espejo. Luego encontramos el baño que está a la mano izquierda, la primera puerta. Cuenta con ducha, lavado, cajonería debajo del lavado y el inodoro. Este tiene una pequeña ventana que va al patio interior, la misma dirección que el resto de la casa. Eso sería todo. Les dejo una última vista de lo que es el salón comedor y debajo del vídeo pueden encontrar más información. Gracias.